En el área de Rubías, la pelota para Jefferson, Jefferson está... ¡Gol! 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 Dime si no gritaste con el mismo pulmón que lo hacía Daniel Peredo. Dime si no te emocionaste en cada gol peruano. Dime si no lo escuchaste por la noche cuando nuestra selección se jugaba a los boletos a Rusia 2018. Jefferson Magutín, Farfán Guadalupe por su mamacita. Dime si no reconoces alguna frase que repetías en la pichanga del barrio o en alguna conversación con tus amigos. ¡Gloria! ¡Perú en las alturas! ¡Perú ha roto esa racha de que no puede ganar en Quito! Daniel Peredo dejó de existir a los 48 años. Un paro cardíaco le arrebató al periodismo deportivo a uno de sus mejores embajadores. Un ícono de chicos y grandes, desde el televisor, radio o incluso en el diario. Y es que así fueron sus inicios en un periódico, escribiendo, allá por los 90, para luego pasar a goles en acción, empezando su carrera en la televisión. Incluso fue jefe de prensa de Sporting Cristal, al lado de Paulo Autori. El relato surgió por su propio gusto al fútbol. Nunca se consideró un relator, pero vaya que ingresó a todos los hogares. Basta con recordar el gol de Johan Fano a Argentina en el 2008. No podemos negar que los partidos previos a nuestra clasificación nos tocaron, como lo hizo Ospina, según voz del propio periodo. O incluso Jefferson Farfán, quien por fin selló el sueño de todo un país. Estamos seguros que Daniel lo vivirá desde el cielo. Descansa en paz. Descansa en paz.